Todo de mí Todo de mí Entre ese lugar veo una cara conocida Cuando le miro viene hacia mí Cuando me habla escondido en su sonrisa está El pensamiento que, que eso ya sé Yo no le he dicho esto antes, que correr antes de caminar Te hará caer en un instante, se lo digo y es verdad No quiero más perder mi tiempo y llegar tan solo a esto Quiero encontrarme a alguien que me ame de verdad y puedes tener Todo de mí No importa lo que quieras tú, puedes tener Todo de mí Es todo de mí o nada de mí, puedes tener Todo de mí No importa lo que quieras tú, puedes tener Todo de mí Es todo de mí o nada de mí Me dice mi amor No tengas miedo y verás La dulce mente que pide si quiero bailar Juntos sentimos Que el ritmo nos domina más Muy suavemente que pide que sea suya ya Yo no le he dicho esto antes, que correr antes de caminar Te hará caer en un instante, se lo digo y es verdad No quiero más perder mi tiempo y llegar tan solo a esto Quiero encontrarme a alguien que me ame de verdad y puedes tener Todo de mí No importa lo que quieras tú, puedes tener Todo de mí Es todo de mí o nada de mí, puedes tener Todo de mí No importa lo que quieras tú, puedes tener Todo de mí Es todo de mí o nada de mí Todo de mí Es todo lo que tengo para ti Todo para ti Todo de mí Mi corazón, todo mi amor Todo de mí No me dejes sola No me quedas conmigo Todo de mí Ay, ay, ay Baila conmigo Todo de mí No me dejes sola No, 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 no Todo de mí Todo de mí Te doy Te doy Te doy Te doy Todo de mí Todo de mí Te doy Te doy